estamos enganchando este vídeo con el anterior así que si no viste los anteriores de planilla de cálculo te recomiendo pero de corazón que los veas a todos pero sobre todo fíjate el tema que estamos dando estamos dando función si mirate todos los vídeos sobre función si si estamos viendo operaciones matemáticas mirate los todos es la manera de aprender si no vas a aprender si no vas a perder tiempo viendo este vídeo y vas a decir entendí más o menos y cuando vayas a clase no vas a saber hacer las cosas así que fíjate bien asocia por tema está bien en el vídeo anterior decía que íbamos a ver el concepto de distinto de nada o diferente de nada bien primero te enseña a escribir eso después te va a explicar qué quiere decir eso en el vídeo anterior teníamos este dilema queríamos que cuando una persona escribiera la palabra silvia acá el nombre silvia la planilla contestará qué bueno que viniste pero cuando pusiese no sé omar no es la persona que estoy esperando pero si yo no pongo nada no está bueno que la máquina me diga no eres la persona que estoy esperando está bueno que me diga por ejemplo escribe un nombre en la celda pintada de amarillo está que me diga esto por ejemplo o algo así vamos a modificar esto que está acá para que eso pase pero para eso te voy a hacer acá abajo la función para que vos tengas esta y veas el resultado y tengas este y también lo veas lo que acostumbra hacer en clase es pintarla de gris claro a la función que no vamos a usar así está ahí pero no molesta está ahí pero es como que no se ve así que vamos a empezar de nuevo si abro paréntesis esto es distinto de nada entonces si es distinto de nada entonces a ver si veamos distinto de nada qué quiere decir distinto de nada yo en la heladera y les digo chicos aquí el interior de la heladera es distinto de nada es porque hay algo si hay un pelito si hay una rodajita de tomate si hay un huevito entonces hay algo entonces eso no es nada entonces distinto de nada significa algo porque lo escribimos así porque en informática es tan difícil decirle a la máquina que hay algo es tan difícil que es mucho más fácil escribir distinto de nada la máquina sabe lo que es nada pero no sabe lo que es algo entonces nada es ausencia total diferente de eso es algo por lo tanto por eso le decimos distinto de nada mantén eso en la cabeza está esa idea si veo es distinto de nada o sea si es algo entonces que tenemos que hacer ahí vamos a meter el segundo sí porque los sí o los sí es se pueden concatenar o enganchar está bien entonces si veo no sé distinto de nada o sea si es algo entonces si ponemos otro sí si esto es igual silvia entonces le decimos qué bueno que viniste o qué bueno que estés acá qué bueno que estés acá y si no le decimos no eres la persona a quien espero sí bien recordemos que estamos dentro de el valor verdadero del primer sí o sea aquí tenemos un sí verdad si ve 11 distinto de nada entonces valor verdadero del sí es todo esto todo eso se lo habrá falta valor falso verdad así que ahí voy a cerrar paréntesis y todo esto se va a convertir en el valor verdadero en el caso verdadero en caso de que ve 11 sea distinto de nada o sea en caso de que aquí haya algo que la función ejecute todo esto y si no le vamos a poner si distinto de nada que ejecute el segundo sí y si es nada le ponemos debes escribir tu nombre en el re en la celda amarilla sí y cierro paréntesis entonces la máquina me dice debes escribir tu nombre en la celda amarilla bien yo pongo pepe no es la persona quien espero pero si borro no me dice no es la persona quien espero me dice debes escribir tu nombre en la celda amarilla entonces pongo hubo no es la persona quien espero tita merelo no eres la persona que voy a poner a de to cumbo mac que es un una persona que hace voces de personaje a de to cumbo macormac no es la persona quien espero entonces a quien estamos a silvia que bueno que estés acá la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo vamos a revisar eso vamos a eliminar este ahora para que no mare para que no nos mare y vamos a eliminar absolutamente todo esto que está acá así queda todo mucho más visible y vamos a agrandar un poquito la planilla así te muestro bien vamos a eliminar esto también si y esto te encontrás con esto vos vas a una prensa de cálculo tengo otra cosa vos sabés lo que tenés que hacer dice debes escribir tu nombre en la celda amarilla entonces pones pepito no es la persona quien espero silvia que bueno que te saca ya tengo el poder como hacemos para que funcione todo eso vamos a abrir esta fórmula para abrir la fórmula hacemos doble clic en la celda para salir de ella hacemos escape o si no apretamos f2 con f2 lo que logramos es abrir la celda para ver que hay adentro mira ves f2 prestemos atención prestemos mucha atención vamos a desglosar todo esto voy a agarrar todo esto que está acá menos el igual y lo voy a escribir aquí lo que te voy a mostrar es representando con colores cada cuerpo o cada espacio de la función si te voy a mostrar cómo funciona y qué hay adentro verdad para que se entienda mejor mira hay un sí que está hecho en negrita y en gordo en grande es este el de afuera no mires el sí de adentro vos toma todo esto como lo mismo trata de descubrir por colores lo que está sucediendo ahí tenemos un sí que es el sí primario o principal que es este de afuera y un sí dentro del otro sí un sí dentro del valor verdadero un sí dentro del cuerpo verdadero pero por ahora no vamos a olvidar de eso vamos a tomar al primer sí únicamente tenemos la comprobación lógica en verde de este sí todo el valor verdadero el espacio verdadero de ese sí pintado en azul y todo el valor falso o el espacio falso entonces miremos de esta manera si pasa esto entonces lo que está en azul y si no lo que está en rojo si pasa lo que está en verde entonces hacer lo que está en azul y si no hacer lo que está en rojo así es fácil entenderlo no importa que acá haya una función sí funciones o funciones y funciones contar a lo que sea no importa lo que importa es que el sí tiene tres cuerpos el verde, el azul y el rojo comprobación lógica valor verdadero valor falso ahora dentro de la comprobación lógica dentro del valor verdadero y dentro del falso yo puedo poner lo que quiera vamos a verlo desde otro lugar aquí te voy a mostrar al revés lo que puse fue en gris claro al sí exterior y pinté con los mismos colores que al anterior todos los cuerpos del sí interior del sí de adentro ves que lo remarqué con negrita y grandote si pasa esto entonces hago esto y si no hago lo otro ¿en dónde estamos acá? este sí no te olvides que es el cuerpo verdadero del sí de afuera pero ahora hacemos al revés nos olvidamos del sí de afuera aquí estamos en el sí de afuera y aquí estamos en el sí de adentro o sea este sí que está aquí es este sí que está aquí ¿está bien? vamos a examinar el sí interior si pasa lo que está en verde hago lo que está en azul si no hago lo que está en rojo si en B11 existe la palabra silvia entonces decir qué bueno que estés acá y si no decir no eres la persona a quien espero pues bien esos dos sí o esos dos síes vamos a apretar F2 para abrir la fórmula y ver qué hay adentro esos dos son los que están acá observa lo que pasa es que acá está todo en negro y hay algún colorcito en azul porque es una referencia hacia una celda nomás pero mira esto lo que define todo acá es el paréntesis y el punto y coma el primer paréntesis pertenece al primer sí estamos en el sí que abre paréntesis y que comprueba si B11 es distinto de nada o sea si B11 es algo entonces si eso es cierto se ejecuta el valor verdadero que es todo esto que está acá es otro sí si en B11 hay algo entonces ejecutar este sí si no decir debes escribir tu nombre hacia la amarilla o sea comprobación lógica espacio para el verdadero espacio para el falso del primer sí ahora miremoslo desde el otro lugar miremoslo así tenemos al sí interno que tiene su comprobación aquí tiene su valor verdadero aquí y tiene su valor falso aquí ¿está bien? espero que hayas entendido cómo se concatenan los sí por decirlo de alguna manera y que te haya quedado un poco más claro a ver si lo puedes hacer en clase después me decís y que te haya quedado en clase porque no le dices